La madre de todos los enigmas, El Crucigrama, cumple hoy 100 años. El primero se editó en Estados Unidos un 21 de diciembre de 1913, en el suplemento del periódico The New York World. A Europa llegó casi una década después. Estos cuadritos negros nos llevan de cabeza a muchos. El rey de los pasatiempos lo inventó el periodista Arthur Wayne. Y en 1925, El Crucigrama llega a Europa. Se transforma el Crucigrama en un subgénero literario con gran capacidad de ser replicado, serializado. Es el cuadrito negro que hace que cuando te embarrancas puedas poner ese cuadro negro y seguir cruzando palabras. El primer Crucigrama que se publicó en España fue en catalán, en 1925. Salió en la revista Alpa Tufet. Y un año después, en castellano, en la revista Selecciones. Es una de las secciones más interactivas que ha habido nunca en la prensa escrita. Mucho antes del advenimiento de la era digital ya estaba, en cierto modo, apelando a la participación del lector. Hace más de 20 años que Mario Serra elabora cada día su crucigrama en el diario La Vanguardia y lleva su sección de fin de semana en Radio Nacional. Con motivo de este centenario, lanza su crucigramarius. Tas, Isa, Ross, Ukase son palabras con mucho significado para los amantes de los crucigramas. Y para celebrar este centenario les proponemos un enigma. A ver si lo aciertan. Bueno, pues ya que estamos en fechas navideñas, vamos a hacer un crucigramarius navideño. La misa en la que más se desafina. De cinco letras.